hola chicos y chicas bienvenidos un día más a la casa snorkey esa casa llena de maldad y vileza pero siempre friki como ya sabéis y hablando estoy hablando con sefil que hay hay unos astilleros para que me hagan un trasatlántico pero de cinco pisos para que podáis entrar todos porque ya sabéis que esta casa caben todos y de todo y necesitamos cada vez barco más grandes a mojo hacemos una frota naviera como sigamos así los emejen os imagináis la frota naviera casa snorkey madre mía qué locura quiero cura yo no seguro seguro que el piloto debe ser un burdo o algo así el capitán del barco pero no lo que imagina pero bueno que esto es un vídeo para vosotros para vosotros ya que vamos con el primer sorteo ya sabéis que vamos a hacer tres sorteos o vamos a sortear tres cosas como ya dijimos en los en el vídeo en el directo de los mil suscriptores vamos a soltar y esta es la primera y esta es la primera atención ante todo las bases que las quiero dejar bien crédita para península ibérica vale todos los que viven en la península ibérica podrán participar segundo tenéis que estar suscrito al canal vale está suscrito al canal y tercero contestar a la pregunta que os voy a hacer a la pregunta que os voy a hacer contestarla en la caja de comentarios del vídeo si vivís en la península estáis suscritos y contestéis a la pregunta accederéis al sorteo vale y este primer sorteo cuál es pues y este sorteo va a ser gracias a la tienda fans of store fans of magic store perdón fans of magic store gran amigo del canal señor jorge foley desde aquí un abrazo le quiero a a la gente pues nos da una figura y es como dijimos la figura de el iron spiderman de avengers que de la empresa diamond select que hace unas figuras impresionantes yo tengo un par de ellas y que funcionan muy muy bien y que y la pregunta es atención a la pregunta cuál es el primer amor de peter parker en los cómics vale vuelvo a decir la pregunta cuál es el primer amor de peter parker de peter parker en los cómics vale os doy pistas es que ese personaje ha salido creo que en casi todas en casi todas y en casi todas las películas de spiderman vale con diferentes actrices pero ha salido en casi todas las películas de spiderman vale y vuelvo a decir la pregunta quién fue el primer amor de peter parker en los cómics ya sabéis amor yo soy amor yo siempre veo la vida con amor últimamente entonces tenía que hacer esa pregunta así que escribir estás suscritos al canal y luego y podéis sortear os digo os digo el sorteo que saldrá que empezará hoy hoy podéis escribir ya se cerrará el 30 de noviembre vale este primer sorteo se cerrará el 30 de noviembre así que es fácil suscribiros decir la pregunta y entráis en el sorteo y os podéis llevar la figura de iron spiderman gracias a fans of magic store vale y eso es todo chicos pues nada que nos vemos en otro vídeo que os queremos y que como digo siempre ser buenos pero con maricia hasta luego